Monterrey Bófalo, Nueva York, vamos a ver Monterrey Ok, me fui, me fui, me fui Aquí estoy presente Esta es la unidad 671 Operador Luis, va por la Nueva York Muy buenas noches Raúl, muy buenas noches Raúl Si, por aquí las propagaciones suben y bajan Pero puede copiarlo Ya que por allá en la 455 hay mucho tráfico Hay mucho tráfico Todo el mundo quisiera saludarme Y claro que sí, quiero saludar a todo el mundo Por acá te saluda Operador Luis Unidad 671 Por acá en el estado frío de Nueva York Pero lo encontramos bien Esperamos que usted y su familia se encuentren bien Adelante mi amigo Adelante mi amigo Adelante mi amigo Ayer ¿Cómo se usa ma nuoven? En la noche baja, verdad Pero este... Pero por lo pronto estamos disfrutando el día Que se apreste Se están confuñando mis Por este lado campeón Copiado, copiado Por acá tenemos una pequeña ola de calor Que estuvo pasando en el día de hoy Temperaturas subieron por ahí a 46 46, 44 Pero las sensaciones aún todavía Estaban por ahí de 32 a 34 Ya esta noche La temperatura baja nuevamente Tenemos un frente frío que está bajando De allá del polo norte Así que volvemos a entrar nuevamente en el frío Pero pues aquí nos encontramos Y aquí es donde estamos listos para esto Mi familia pues gracias a Dios Mi señora se encuentra bien Mi cristalita de 4 años está por ahí Comiéndose o por lo menos un poquito con flea Por ahí sin leche Está viendo por ahí su muñequito favorito Y pues aquí en el QTH Lo encontramos en el QTH mi amigo A 10-4 Luis 10-4 bien copiado por este lado Bastante buena tu señal Muy muy bonito tu comunicación por este lado Espero que todo se muestre bien Por allá más gente muestra Yo tengo que ver en la calle De la frontera más bien de México copiado 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 bonita forma yo estoy por aquí hay tres puentes tres puentes para cruzar para providencia de ontario hay tres puentes para cruzar para providencia de ontario allá en canadá estoy como a 15 minutos al primer puente y en el último y arriba en el norte en el último arriba en el norte del estado cerca de la providencia de ontario esté como 45 minutos con básicamente estoy a 2 horas 15 minutos 2 horas 15 minutos de la ciudad de toronto allá a la capital de la providencia de ontario estoy a 30 minutos las niagra las cataratas de niagra adelante interesante es lo que te comentó gracias gracias el placer el mío también si acaso tiene usted acceso a youtube yo tengo un canal de youtube este vídeo estará básicamente si no estará esta noche estará ya mañana primera hora en mi canal de youtube por ahí puede buscar como unidad discúlpame 671 bófalo nueva york en escritura en inglés bófalo new york por ahí tengo muchos vídeos haciendo propagaciones para méxico costa rica puerto rico santo domingo bueno a donde puedo hacer contacto ahí donde me siento a disfrutar el hobby por ahí le informo antes de irse tengo un anyton 666 acompañando de una secretaria una secretaria una secretaria básicamente casi de 450 watts por ahí 450 whisky una dipole una cañita de pescar hecha aquí en mi hogar casera mi amigo cuídase muchas bendiciones de parte de luis unidad 671 673 buen fin de semana chaito chaito 671 regresa nuevamente a la 27 455 y me despido bye bye chau